Bueno amigos, pues estamos en otro día de Uber, hoy es sábado y por primera vez le cayeron dos pedidos juntos y es un relajo, eh, si está difícil de repente porque también se vino la lluvia, cosa que no esperábamos y bueno, hasta me tuve que poner el impermeable y se me complicó un poquito, pero ya vamos en camino si están un poquito lejos, de hecho me marcaba casi 25 minutos de trayecto esperemos que los dos estén cerca porque me marcó los dos al mismo tiempo, o sea, no fue que agarré uno y después otro los dos fueron exactamente al mismo tiempo, vamos a ver, se nos hizo un poquito tarde porque empezó a llover pero venimos lo más rápido que se puede, tratando de ser prudentes al manejar también perdón, no encontraba la casa, es que la barca hasta allá adelante y le preguntó a la muchacha y me dijo que no, que a lo mejor si era en la otra calle ok, vamos a entregar el siguiente pedido, ya entregamos uno y nos falta otro más, está aquí cerquita si nos agarró a tres minutos, prácticamente nada entonces si a venir por dos pedidos hasta acá, pues no está nada mal, la verdad hola, buenas tardes miren terminando, nos cayó otro pedidito más amigos, así que vamos por otro vamos a ver este dónde es, está cerquita, de hecho, me marca un minuto o sea, prácticamente estamos aquí a nada vamos para allá y vamos a ver hasta dónde se va a entregar, me imagino que algo cerca, no tan lejos en la Kennedy, estamos de este lado de Nesa a ver a dónde nos va mandando, porque luego empieza a mandar medio lejecitos y es difícil pues lo bueno es que nos cayó pedidito luego luego que de repente tarda, pensé que me hubiera hasta Ciudad Jardín sin pedido pero no, miren, afortunadamente otro pedidito más súper tortas o sea, que venden tortas de este lado vamos a ver a quién le vamos a llevar una tortita para comer en este sábado fíjense, hoy es sábado y los pedidos sí salen pues ahorita me ha tocado uno tras otro, dos seguidos y terminando el otro pedido que me cae uno más que siempre fuera así, no me mentes aquí mero, aquí mero ya casi me pasaba tres artículos buenas tardes, pedido para Omar García son estos tres artículos, va las tres tortas pide muchas cosas, va listo gracias sí, gracias vamos, está aquí a cinco minutos, está sencillo ya las tenían listas ya nada más excusa de llevarlas vámonos pues bueno, por lo menos no nos vamos en ceros en este regreso vamos a llevar las tortitas que pidieron con razón no era mucho lo que iban a pagar creo que son como 26 pesos no se desprecian amigos en estas épocas no se desprecian nada ahora sí que como dicen de gota en gota se llena el vaso o cómo era el dicho no me acuerdo los dichos ey 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 ya te vi ya te vi puch puch mezcla con algo no sé qué sea buenas tardes apenas iba a buscar los números es que luego la aplicación nos dice al revés aquí está, mira aquí está tu pedido ah, muchísimas gracias no tenía código, ¿verdad? ah, sí sí, sí, si no me voy a ir y qué código le ponemos listo sí, ya quedó muchas gracias, provechito otro pedidito más amigos vamos a ver hacia dónde nos llevan ay, joder era aquí atrasito creo sí, de hecho era aquí atrasito ajá, ajá aquí está aquí está creo que está allá arriba rayas bueno, ya recogimos otro pedido en día sábado sí está más movido en día sábado fíjense que está padre ahorita realmente pues han caído seguidos literal no hemos descansado y pues eso está bien es que luego nos toca estar descanse y descanse pues realmente estaba cerca creo eran como 5 kilómetros entonces en cuestión de gasolina a la moto no le hace ni cosquillas eso por eso creo que también es importante ver con qué moto vas a repartir porque pues hay que ver el consumo de gasolina para que salga un poquito para nosotros también si no todo se ve en gasolina igual en cada restaurante tienen como diferentes técnicas para entregar por ejemplo ahorita el que fui ni me acuerdo el nombre la gente está comiendo digamos en la primer planta y los pedidos los hacen en la segunda o sea que ahí donde está la gente no es o sea nosotros nos mandan más para arriba bueno eso ya conforme vamos visitando los lugares te vas dando cuenta cómo entrega cada quien número 97 este qué número es qué número es buenas tardes una pregunta ¿qué número es aquí? ajá ¿si es aquí? ah ok le aviso gracias hola buenas tardes listo mira ya está pedido ¿me regalas tu código por favor? listo muchas gracias llevamos cuatro pedidos seguidos en este sábado llevamos a prox como 170 pesos en estos pedidos y realmente pues les digo salí como a las 4.20 de mi casa y apenas van a ser las 7 entonces muy bueno eh muy bueno para hacer fin de semanita ya con lo que llevamos hoy es más de lo que yo tenía pensado así como me había ido otros días pues si es más de lo que yo tenía pensado pero no amigos ahí la llevamos entonces vamos a Ciudad Jardín a hacerlo hace un ratito y les digo si no cae nada en unos minutos pues ya nos vamos a descansar y si amigos nos cayó otro pedidito doble entonces confirmo que los sábados está de lujo para ir a repartir vamos con un pedido doble y vale este compa también lleva un montón de pedidos entonces este los sábados son buenos días para repartir nos va a dar 70 pesos entre los dos pedidos y pues realmente está cerca de hecho estamos a 3 minutos a un kilómetro de la plaza entonces ustedes chequen si vale la pena en cuanto a gasolina pues yo creo que sí va un pedido bastante cerca que no nos va a llevar más de 5 minutos llegar de hecho me marcaba 5 minutos lo bueno de repartir en un área donde conoces pues es que con este tipo de situaciones pues ya le sabes por dónde llegarle sin volverte tan loco ¿no? ok dice que el destino está a la izquierda bien amigos ya entregamos un pedido y vamos por otro bueno banda ya no se alcanzó a grabar se me acabó la pila ya no alcancé a grabar ¿cómo fue este pedido? fueron como 70 a 68 pesos creo no alcancé a ver bien y este bueno ahorita ya vamos de regreso estamos un poquito lejos esto es lo más lejos que me ha traído Uber Eats hasta el momento no me había traído así tan tan lejos de hecho aquí yo ni conocía nunca había venido para acá está delante del bosque de Aragón pero pues prácticamente fueron aproximadamente 9 kilómetros creo de distancia ok amigos pues ya son las 8.28 y vamos por el séptimo pedido del día es un cafecito bueno son más bien varios cafés de Starbucks es un pedido de 16 minutos 5.4 kilómetros y acabaríamos con nuestros 7 pedidos de este día buenas noches si aquí está ahorita te lo déjalo pongo una más listo amigos se acabó el día hasta hoy pues ya llevamos algo entonces si juntamos ya un poquito de billullo para sacar adelante esto ok amigos pues ya vamos a terminar pero les dije voy a dejar la aplicación prendida por si llega a caer otro pedido y afortunadamente nos cayó otro pedido así que vamos a entregarlo también ya se está sintiendo bastante frío pero miren este estaba bien cerca creo que está un kilómetro realmente no estaba lejos y ya nos ganamos una ya nos ganamos unos centavitos aquí ya está mira no pusiste código no entonces para confirmar la entrega no ya está si muchas gracias buenas noches provecho listo amigos acabamos pues ya ahora si casi con 400 pesos en la prox de hoy fueron 400 pesitos entonces pues les digo no está nada mal nada despreciable 8 pedidos aproximadamente las ganancias fueron de 400 pesos entre propinitas y pedidos los puros pedidos netos fueron 350 y a prox fueron 50 pesitos las ganancias entonces les digo nada mal nada mal bueno amigos pues hasta aquí acaba el video ahora si ahora si le chambeamos fuerte a lo que es Uber Eats y bueno ahora si vamonos a casita yo soy Alex de Motoblox en moto y vamos a seguir con esta serie de Uber porque está divertida y los que necesiten billete los que necesiten un extra pues de aquí se vayan guiando y sepan como está la onda amigos no te vas a volver millonario pero vas a salir para echarte un taquito mínimo y bueno esto fue Uber Eats en sábado bye amigos vamos a ir vamos a ir vamos a ir